Como un avaro con su tesoro, iré guardando con locas ansias, todas las prendas de tu cariño, dentro de un cofre de oro y de nácar. Pondré las flores que desprendieras para mis manos de tu guirnalda y aquellos rizos que me ofreciste, divinos rizos que tanto tardan. Pondré las cintas con que sujetas tu airoso talle de sevillana, Pondré las cartas que tú me escribas, llenas de dulces, tiernas palabras. Y horas enteras embelezado, sin que me sacie de contemplarlas, Iré cubriendo con dulces besos, esas reliquias tan adoradas. Pero las prendas de amor eterno, tus juramentos y tus miradas, Para que vayan siempre conmigo, esas las llevo dentro del alma.